De tu suave cañal Me gusta la sombra de sus ojos De tus años pintados de los ojos De tu suave cañal De tu suave cañal De tus años pintados de los ojos De tu suave cañal De tu suave cañal De tu suave cañal De tu suave cañal Me gusta la costa de los ojos ¡Gracias! ¡Gracias!